Para bailar la bamba Soy paredero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré